¿Qué tal amigos y amigas de LG Electronics? Bienvenidos a otro vídeo informativo. Hoy les vamos a estar hablando sobre la línea de purificadores de aire Purity Care. Purity Care 360 es la línea de purificadores residenciales que se encarga de eliminar cualquier agente nocivo que pueda estar en el aire de tu vivienda. En un sistema de filtrado de seis pasos, polvo fino, polvo ultrafino, alérgenos, olores, smog y cualquier químico que pueda estar en el aire de tu vivienda. Te garantiza la calidad del aire que respiras tú y tu familia. El potente motor inverter se encarga de succionar cualquier contaminante en el aire de tu hogar, lo pasa a través de los filtros y el ventilador de la parte de arriba con su gran alcance puede distribuirlo en 150 grados. El motor inverter cuenta con 10 años de garantías de parte de LG Electronics. En sus dos versiones disponibles puede ajustarse a cualquier área que desees purificar, 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados. También puedes configurar funciones como la velocidad del ventilador, la apertura de movimiento, iniciar un ciclo turbo o poner un temporizador de apagado. Todas estas funciones también completamente disponibles de manera remota desde la aplicación ThinQ en tu celular. Purity Care 360 no solamente purifica tu aire sino que también lo analiza y te brinda esa información tan importante. Te va a indicar la concentración de distintos contaminantes en el aire de tu hogar y con su luz indicadora te va a decir cuando está pasando el proceso de purificación de un aire contaminado a un aire completamente puro al llegar al color verde. Hoy en día es muy importante la pureza del aire que respiramos para la salud de nuestras familias. Purity Care 360 es la mejor opción de parte de LG Electronics para encargarse de eso. Si quieres saber más sobre nuestros productos y cómo usarlos visítanos en LG.com o síguenos en nuestras redes sociales en LG Electronics CA. Nos vemos en otro video. ¡Hola! Gracias por ver el video.